de contar con la presencia del arquitecto Carlos Eduardo Castro, quien reside en Ecuador y ha tenido la gentileza de aceptar la invitación de estar con nosotros la mañana de hoy y ya está conectado con nosotros a través de Zoom. Muy buenos días, arquitecto Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Desde acá de MiCondominio.com, MiCondominio en la radio, le damos la bienvenida, Elías Santana y Tibaire Altuve, quien le habla, con quien hemos estado conversando hace varios días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elías y Tibaire, un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio y un poco compartir, valga la redundancia, la experiencia de cómo se maneja un poco el tema de la administración de condominios y ciudadelas aquí en el Ecuador y principalmente en Guayaquil, donde es el espacio donde yo me desarrollo. Oye, muchísimas gracias por recibirnos, Carlos Eduardo. Tengo mucho afecto, tengo grandes amigos allá en Ecuador y he tenido varias oportunidades de desarrollo, de desempeño profesional, tanto en Quito como Guayaquil y fui testigo porque fui hace muchísimos años, Carlos Eduardo, y vi, bueno, el Guayaquil del pasado, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de ver el cambio que en muy pocos años tuvo la ciudad y que la hace, pues, pionera y vanguardista en el resto de América Latina. Así es, efectivamente, como tú bien lo mencionas, la ciudad tuvo en las últimas décadas un desarrollo urbano y regenerado bastante amplio, bastante considerado que le da en este momento a la ciudad, pues, le da otro aspecto, le da una mejoría notable y eso va también tomado de la mano con el campo que nos enlaza, que es el campo de la administración de condominios y ciudadelas, donde este tema también, sí, también ha tenido un auge, una organización y un impulso notable. Carlos, ¿qué es una ciudadela? Bueno, si nosotros nos referimos un poco, pues, a términos antiguos, términos históricos, la ciudadela era, pues, una fortaleza, algo cerrado, algo protegido para las personas, pues, que convivían dentro de ese espacio. Actualmente, pues, el término de ciudadela o de urbanización ha pasado a ser como un sinónimo, aunque la parte, el término urbanización es más ligado a lo que es urbanizar, lo que es dotar de servicios, dotar de toda la infraestructura a un determinado lugar. Entonces, como que esos dos términos en la actualidad se han venido como a funcionar y prácticamente como que se ubica, como que se reconoce y se identifica a los dos términos como un espacio habitable por el hombre, que en este caso, pues, se sujeta a estas regulaciones de convivencia para lograr un hábitat seguro y que haya, pues, la armonía que se espera para que se cumplan todos los, todos los reglamentos que debe establecer, pues, esta convivencia. Carlos Eduardo, tengo una curiosidad personal. ¿Cómo entra un aspecto y un docente profesional universitario al tema de los condominios o de la propiedad horizontal? ¿Cómo es el ingreso tuyo a ese tema? Bueno, yo tengo ya 56 años y tengo ya algún tiempo de trabajo en mi profesión. Primero, pues, me gradué de la universidad, voy a hacer un recuento rápido, me dediqué un tiempo a trabajar en algunas empresas importantes, construí también en mi profesión, luego pasé al campo de bienes raíces, me formé en una empresa de bienes raíces, luego tuve una empresa de bienes raíces propia, después de eso pasé a administrar una ciudadela, casualmente la ciudadela en la que yo vivo aquí, que es una de las ciudadelas más antiguas y más tradicionales de Guayaquil, que se llaman Los Ceibos. Tuve la oportunidad de trabajar casi 10 años entre parte independiente y después ya ser el administrador formal. En ese tiempo también pude administrar unos edificios por aquí cerca, en la playa, y después de eso es que ya pasé a la docencia, pasé a entrar a una universidad que ya cerró y actualmente trabajo en la Universidad Católica, que es una de las universidades más grandes aquí en Guayaquil. Ya tengo en la docencia desde el año 2000 y me desligué, pues, del campo de bienes raíces, de asesoría, y poco a poco dentro del campo de la docencia fue que en algún momento cuando las mallas de estudio tenían las optativas, que eran temas abiertos para complementar la formación de los estudiantes, fue que propuse el tema primero de los avalúos, de dar un curso de avalúos de propiedades. El curso tuvo una aceptación, se lo dio algún tiempo, mientras duró, pues, la malla que contenía las optativas, cuando esto ya fue suspendido, ese programa de optativas, retomé el tema, pero ya de manera independiente, sin ligar, sin desprenderme de la universidad, porque en realidad este tema de la capacitación es una actividad, como se le llama ahora, el emprendimiento. Es una actividad que la hago los fines de semana, donde retomé primero el tema de los avalúos, los avalúos de propiedades y luego los avalúos de bienes muebles, y dentro del mismo interés de los estudiantes, salió esta inquietud porque les hice una encuesta, cuáles serían los temas que quisieran como futuras capacitaciones, y salió el tema de la administración de condominios y de ciudadelas. Como ya había tenido una experiencia previa laboral en este aspecto, comencé, pues, a investigar, más que nada que a sustentar bien qué podía dar, porque del tiempo, en el tiempo en que yo fui administrador de aquí de los EIBOS, estamos hablando del año 97 hasta el año 2004, no habían todas estas regulaciones que ahora existen. La Ley de Propiedad Horizontal comenzó a regir a partir del año 2005, y luego tiene un actualizado que tú me preguntabas algo ayer, Tibaire, cuándo se actualizó. La actualización fue en el año 2018, en el registro oficial. Entonces, cuando yo estaba en la administración de ciudadelas, no había todo este cuerpo amplio de legislación. Habían, sí, ciertas normativas que había que cumplir, obviamente, porque tampoco es que se trabajaba la deriva, pero ahora sí existe ya un abanico de artículos en la Ley de Propiedad Horizontal, donde ya hay todo este amparo para poder armar todos los reglamentos de convivencia, las inscripciones y todos los cumplimientos que deben detener los administradores en la parte de estos dos escenarios, en la parte de condominios y en la parte de ciudadelas. Entonces, por ahí un poquito es que vino este interés de unir la parte de la experiencia que había tenido en la administración, en la arquitectura, y luego con la docencia, fue que comenzaron a nacer estos temas inmobiliarios. Carlos Eduardo, te preguntaba ayer en la conversación privada si teníamos una data de cuántos condominios y cuántos ciudadelas podría existir más o menos en Guayaquil. ¿Tienes una información acerca de eso? Mira, hay una data de urbanizaciones, de urbanizaciones entre sectores habitacionales, porque aquí hay algunas clasificaciones, hay los barrios y hay las ciudadelas. Entonces, hay un promedio de 160 sectores ya consolidados e identificados. Ayer pude confirmar este dato para poderlo presentar. Y justamente hacia el noreste y el noroeste de Guayaquil, que es donde está principalmente concentrada más o menos de un 15 a un 20%, que son como unas 63 sectores, donde se da más este comportamiento y esta tendencia de la ciudadela parcialmente cerrada o cerrada. Aquí estoy descartando al cantón San Borondón, que es un cantón vecino de la ciudad, donde el auge de crecimiento ha sido muy acelerado hacia esa parte, donde efectivamente hay un promedio de unas 30 urbanizaciones, de las cuales les podría decir que un 95% están cerradas. ¿Por qué? Porque nacieron con ese concepto. Nacieron ya con ese concepto, nacieron con estas nuevas regulaciones. Los otros sectores que son propiamente de Guayaquil, como les decía, hacia el noreste y al noroeste, hay una parte de estas ciudadelas nuevas que se han podido adaptar a este nuevo proceso de complejo cerrado y con las debidas regulaciones respectivas. El resto de las ciudadelas hay partes cerradas y al referirme a partes cerradas, quiero decir que son o herraduras cerradas o ciertas calles cerradas, más no el complejo total. Porque, por ejemplo, en el caso de Los Seibos, donde yo vivo y fui administrador, es una ciudadela que tiene pasos y conexiones a otras ciudadelas. Entonces, al momento de cerrar una ciudadela antigua, se origina el conflicto porque no ha habido la planificación de crearle un acceso por algún otro lado y al quedarse ya bloqueada el paso inicial, pues prácticamente no tendría cómo acceder. Entonces, ese es el problema en algunos formatos antiguos de ciudadelas aquí en Guayaquil. Respecto a la data de los condominios, ahí sí les mentiría porque en realidad no existe una tabulación y hice algunas consultas, inclusive con el Instituto que hace el censo, los censos aquí en la ciudad. Y me dijeron que no, que no existía ese registro de la cantidad de edificios, de condominios que puedan existir aquí en la ciudad. El registro de ciudadelas sí, eso sí, es lo que puedo compartir. Cuéntanos, ¿qué rol juega el administrador de condominios y qué rol juega la comunidad? ¿Cuál es la forma organizativa de la comunidad de propietarios? ¿Cómo se llama? Aquí en Venezuela se llama Junta de Condominio, ¿no? ¿Qué papel juega cada uno en la cotidianidad de la vida de un condominio, de un edificio en Ecuador? Ya, sí, acá, como les decía, la ley de propiedad horizontal es la que da la cobertura para casualmente llamar a esta agrupación. Es la Asociación de Copropietarios. La Asociación de Copropietarios, para el caso de los condominios, es el ente que debe de tener mínimo tres representantes, el presidente, el secretario, y puede haber un tesorero o puede haber un síndico, y que son los que se encargan de contratar al administrador y en conjunto con el administrador crear el reglamento de convivencia, donde se dan todos los parámetros de las obligaciones y los derechos y los deberes que tienen los copropietarios en relación a, acá le llamamos las alícuotas, no sé si allá le llamen las expensas, las contribuciones, que tienen que asumir los moradores cada mes para el mantenimiento del condominio. Están, pues, las normas de convivencia, las normas de respeto. Esta asociación lo que se encarga es de que todo este reglamento se cumpla y todas estas tareas que hace el administrador se cumplan a través, pues, de la figura del administrador. En el caso de Ciudadelas puede haber una variante. Aparte de la asociación de copropietarios puede haber lo que son los comités barriales. Que aquí en Guayaquil, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de los Ceibos. Los Ceibos tienen un comité de moradores de casi 60 años y es una de las muy pocas ciudadelas que tiene conformado un comité barrial con estatutos y con todas las regulaciones. Hay otros casos también, no quiero decir que este sea el único. ¿Y qué es lo que hace el comité barrial? El comité barrial hace una función similar a la función de la asociación de copropietarios, sino que el comité barrial es el que representa a los moradores de la ciudad. Ciudadelas, donde obviamente está formado por moradores de la ciudad de este comité barrial. Entonces, cumple lo mismo transmitir las tareas al administrador, que esto se cumpla. Lo que pasa es que sí, obviamente, las tareas que va a tener que hacer el administrador son diferentes. Un condominio es un universo pequeño donde van a haber problemas internos, aparte del mantenimiento de bombas, pintar, mantener áreas verdes, solucionar algún tipo de instalación. De ahí no hay más acciones. En una ciudadela el campo se amplía porque, obviamente, tenemos todo lo que es vialidad, iluminación comunitaria, jardinería comunitaria, puede haber un sistema de vigilancia, un sistema de patrullaje. Es decir, las tareas del administrador van a ser mayores porque, obviamente, estamos hablando de un universo mayor donde hay que resolver, aparte de problemas sociales y de convivencia, está todo lo que es el equipamiento y la infraestructura que este tenga. Esa es un poco la diferencia. Para cualquiera de los dos escenarios, los reglamentos de convivencia tienen que ser registrados, tienen que ser debidamente registrados y notarizados. Aquí se registran en el registrador de la propiedad. Ahí se inscribe el reglamento y en el SRI, que es el Servicio de Rentas Internas, es donde se declara quién es el administrador y todos los deberes a nivel de impuestos que se tenga que contribuir. Y, bueno, en términos generales, ese es el escenario. Ahí, como les digo, hay aquí los entes donde hay que cumplir con las debidas regulaciones. Una pregunta, arquitecto, respecto a los conflictos surgidos en la propiedad horizontal. ¿Existe algún organismo del Estado que pueda resolverlo, así como un juez de paz, un conciliador, o esa atribución se le deja a los copropietarios internamente? Bueno, sí, sí hay ese espacio. Obviamente, la primera instancia de solución del conflicto es el administrador. El administrador tiene que ser el mediador. Tiene que, en primera instancia, tratar de encontrar la solución. Si no encuentra la solución, tiene que llevar el caso a la asamblea general de copropietarios para allí llevar el caso y ver si ahí se encuentra la solución. Si la solución no se encuentra allí, tiene que ir a un centro de mediación, que se le llama acá. Aquí en Guayaquil hay algunos centros de mediaciones que son autorizados para tratar este tipo de casos. Si ya el centro de mediación tampoco encuentra una solución, ahí sí ya se tiene que ir a una instancia judicial y ahí pues ya eso entra en un proceso ya de juicios y de otro tipo de conflictos. Pero un poco esas son las instancias para controlar o para solucionar un conflicto. Carlos Eduardo, el gremio, los administradores, los administradores de condominios en Ecuador tienen un gremio, un colegio profesional, una asociación empresarial. Hay una asociación de administradores, como colegiatura no, como asociación sí. Si hay una asociación para el que desee afiliarse, porque tampoco es, no es obligación para el ejercicio profesional estar afiliado a este gremio. Este gremio simplemente es una agrupación en busca de la defensa de la tarea y de la labor que tiene que hacer el administrador. ¿Por qué? Los conflictos también se pueden dar con el administrador, no solamente entre copropietarios. A veces hay los conflictos de los copropietarios con el administrador o de la asamblea de moradores con el administrador. Los conflictos pueden aparecer en cualquiera de estas escenas. Entonces existe esta asociación como para que el administrador que tenga algún tipo de conflicto laboral con su universo vaya también allá en busca de este amparo y en busca de esta mediación. Y allí también el paso sigue. Si no se logra esta solución con estos intermediarios, luego va a un centro de mediación y luego va a una instancia judicial. Pero sí, efectivamente sí hay. Pero no es, como les decía, una condicionante para el ejercicio de esta labor estar afiliado a esta agrupación. Es una agrupación de ente particular, no es algo colegiado. Carlos, algo que enfrentan las ciudades, los países en este momento es la pandemia y con su coletazo de las cuarentenas o la permanencia en el hogar o la suspensión de actividades laborales. ¿Cómo ha impactado al mundo de las ciudadelas, es decir, de las urbanizaciones y de los condominios la pandemia? ¿Qué cambios han ocurrido, positivos o negativos, durante este tiempo? Y sabemos que ustedes en Guayaquil además vivieron un lapso muy duro, muy complicado con respecto al impacto de la enfermedad. Bueno, en realidad que sí, efectivamente, como todos lo sabemos, este es un tema mundial, no solamente local. Una de las nuevas tareas que tiene que tener el administrador, más que nada de la parte de Ciudadelas, es la conformación de las brigadas de salud. De hecho, aquí en el sector donde yo vivo, sí, el comité no tiene, pues, obviamente todavía una brigada de vacunación porque no está esto masivo, pero por lo menos sí hay ya la instancia de la figura de un médico, donde la persona puede ir a hacerse la prueba, puede chequearse, chequearse, no sé si ese servo se usa por allá, que es ir a revisarse del médico. Pero eso ya depende un poco de la organización barrial, un poco de cómo se organiza la comunidad y que busque la comunidad en beneficio de la salud, de su salud. No es algo que esté masificado, porque en realidad no es que es un programa estatal que en cada Ciudadela haya una figura médica. Es más, esto es una acción particular y preventiva como un servicio, porque en realidad creo que en todas partes del mundo el cuerpo médico está limitado, está haciendo falta mucha mano médica para poder cubrir todos estos espacios en hospitales y pienso en una opinión muy personal, no creo que se cuente con todo este equipo para comenzar a derivar a las diferentes ciudadelas para que esté allí a la espera de los posibles casos o de las posibles atenciones que puedan haber. Lo que sí, en términos generales, aquí en la ciudad sí hay mucho, es el control, el control de la limpieza, el control de tomar la temperatura cuando se entra a un espacio público. Cuando tú ingresas a una Ciudadela, como ingresas en tu carro particular, pues obviamente no te toman temperatura, simplemente te registran a dónde vas y tú ingresas. Esto se está dando en la mayoría de los casos. Sí he visto cuando entran peatones, que sí, a los peatones sí veo que los detienen, les preguntan, le dan la facilidad, pero en la mayoría de los casos que me ha tocado salir e ir a ciudadelas privadas, no he observado mucho este protocolo al vehículo. No lo he observado mucho. Tengo otra pregunta que hacerte que me da curiosidad. De la experiencia docente con los administradores de condominios que les imparten los cursos, ¿cuáles son las inquietudes de ellos más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se pueden presentar en la propiedad horizontal en Ecuador? Bueno, el problema principal y que es el protagonista es el tema de las alícuotas. Ese es el tema que casualmente en la clase que me toca dar mañana, ese ya es el conflicto. El primer conflicto de lo que me han manifestado los asistentes al curso es, hay casos donde han entrado a actuar y no ha habido un reglamento elaborado. Entonces, porque un poco antes de contestar tu pregunta, yo termino el curso y nos quedamos como en un blog abierto unos 15, 20 minutos como para comenzar de la casuística, porque como les decía, en un programa de un curso no se puede poner la casuística, porque hay que hablar de manera general de cómo se debe actuar. En diferentes ciudadelas y en diferentes condominios van a haber muchos, muchos casos, muchos distintos y distintas soluciones. Pero, y retomando lo que tú me preguntas, sí, el enfoque ha sido ese principalmente, que hay algunos que han entrado a actuar y no ha habido el reglamento de convivencia. Lo primero que les he dicho, bueno, ya ustedes han tenido un lineamiento, acudan a la ley de propiedad horizontal, yo no la puedo compartir porque no soy el autor, pero como está descargada en el internet, ustedes la pueden bajar, pueden ver ahí los lineamientos y suman lo que yo les he explicado. Y el problema común y mayor es el tema de las alícuotas. Primero, cómo calcularla, cómo calcularla, cómo sacar una relación de estos costos que tiene que asumir el copropietario, tanto para un condominio, para una ciudadela cerrada, y el problema mayor es cuando es una ciudadela abierta. Ahí vienen más problemas. Y después el moroso, qué hacer con el moroso, cómo le cobro. Ahí viene la explicación, pues que ya dije hace un rato, de los escenarios para las mediaciones, para el tema de los morosos. ¿Qué hacer con el moroso en una ciudadela? No lo dejo entrar a su casa, no lo dejo entrar al club, no le puedo cortar el agua, no le puedo cortar la luz. Es decir, qué acciones deben de tomar para un poco ejercer esta presión. Acá en el Ecuador ya está prohibido de que si hay un deudor, poner nombre y apellido en alguna cartelera pública, con el nombre de la persona, se puede poner un código o se puede poner una numeración, que obviamente pues el que está en el caso, pues sabe que se están refiriendo a él, pero directamente poner Carlos Castro debe mil dólares, eso no, eso está prohibido, no se debe de poner. Carlos Eduardo, desde la perspectiva del aprendizaje, desde la universidad, para ti ha sido interesante conocer experiencias de otros países. ¿Tienes una visión de América Latina? Bueno, más de los países vecinos, de Colombia y del Perú. Se podría decir que un poco el proceso es muy similar, el proceso es muy similar, tienen sus entes particulares donde se van a registrar, inclusive para este curso que está realizando, entonces estuvo una persona interesada del Perú que quería tomar el curso, no se pudo concretar por otras causas, un poco estuvimos conversando qué era lo que necesitaba, entonces, bueno, yo le indiqué que en realidad el curso era un curso a nivel local, para la regulación y la legislación del Ecuador, y que yo obviamente mencionaba cuáles eran los escenarios del Ecuador, que yo no podía un curso comenzar a enfocarlo al Perú, a México o a nivel internacional, tendría que abrir mucho más el abanico y el espectro y estar mucho más informado, pero sí, él me mencionó cuáles eran los sitios donde se hacían estas inscripciones, entonces, básicamente, el proceso es casi lo mismo, sino que tienen otros nombres, por ejemplo, el centro de mediación, no se llama centro de mediación, sino que se llama centro de solución inmobiliario, es decir, cambian los nombres de acuerdo a la particularidad de cada región, pero en sí la esencia del cumplimiento y de la legislación es básicamente la misma, básicamente es muy parecido. Mira, Carlos Eduardo, ya estamos llegando al final de la entrevista, porque bueno, la radio es implacable con los tiempos, para nosotros fue muy grato, de verdad, tener esta conversación introductoria, que esperamos que tenga una continuación en otras oportunidades. Me parece muy bien. Elías y yo de esta participación, de haber tenido la paciencia, la conexión hoy se ha portado muy benigna con nosotros, ya nos ha permitido esta conversación tan fluida. Desde acá, bienvenido a micondominio.com, ya has podido ver algunos servicios que ofrecemos a través de las redes, y bueno, los micrófonos abiertos. Elías. Sí. Por supuesto. Carlos Eduardo, no sé si se dice así en Ecuador, cuando dos personas tienen el mismo nombre, Tocayo. Así es. Ah, bueno, entonces te voy a tratar de Tocayo, porque yo soy Elías Eduardo. Me parece muy bien. Ustedes saben también aquí que cualquier información, ahora yo creo que una de las fortalezas que ha traído la pandemia, es que a través de las redes nos podemos conectar con países hermanos y poder tener estos lazos de conversación, estos lazos de amistad, estos lazos de intercambio. Cuando ustedes desean conversar conmigo otra vez, pues con mucho gusto, en algún momento se quiere tratar el tema de los avalúos, cómo se calculan acá los precios de los departamentos, de las propiedades, con mucho gusto. Como siempre digo, la poca o mucha experiencia que yo tengo, me gusta compartirla y así mismo aprender de las experiencias de otros lados. Gracias, Carlos Eduardo. Muchísimas gracias. Saludos desde...